El maracés El maracé La salvación ¿Qué? Uy... que corazón Ya son las 8 y ya me empezó la novela Corre, corre Roberto ya casi empieza tu novela Ay sí, se deje Es que vela, venga la tele ¿Qué? ¡No! ¡No fumes de esa! No, no voy a fumar. Mejor hay que escapar juntos. Ah, bueno, está bien. Vámonos juntos. ¿Se terminó la telenovela? Esa sí se lo beto. Mira, para que te animes, vamos a comer unas pizzas, ¿va? Dale, pues, vamos a la pizzería. Sale. Ay, por fin llegamos. Oye, hay que apartar una mesa, ¿no? Sí, vamos. ¿Hola? ¿Les puedo servir en algo? ¡Guau! ¡Qué hermosa es! Ay, me está viendo. Ese conejito es tan lindo. ¡Rabito, rabito! Mira, esa cangurita es muy hermosa, ¿no crees? ¿Cuál canguri? Y así... Y así... ¿Cómo la conoces? Es que ella me golpeaba en el jardín de niñas. ¿En serio? ¿Te dejaba pegar con la niña? Ja, 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 ja. Déjame. Bueno, bueno, está bien. Vamos a comer pizza, ¿no? Eso venimos. Bueno, sí. A clavar el diente. ¡Provecho! Ay, qué buena pizza nos sacamos de comer. Sí, sumamente deliciosa. Y más los champiñones. ¿Se cuenta, caballeros? No puede ser tan... ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero por qué tan cara esta pizza de comida? ¿Esto es el precio? Yo no le pongo los perros. Corral, págueme. Yo me quiero ir a dormir. Pero es que yo no tengo tanto dinero. ¿Tú sí, Roberto? No, pues yo tampoco. ¿Y cómo le vamos a hacer si no tenemos dinero? Bueno, solo se van a quedar a... ¿Para que un mes? Ay, no. ¿Con Yasmin yo no quiero trabajar? Tú no, pero yo sí. Ja, ja, ja. Es que tendrán que trabajar una quincena. Pero no, les pagaremos. Ja, ja. Bye. Sí, bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Roberto? ¡Guau! Ay, si yo quizá por una mujer. Yo no he ido con Colibrita, ni. Ya me voy, Yasmin. Adiós. Adiós, Roberto. ¿Qué onda con eso? ¿Desde cuándo andas con Yasmin? Desde exactamente hace un mes. ¡Guau! Hola, Yasmin. Hola, Roberto. Oye, quisiera preguntarte que si quieres ser mi novia. ¿En serio? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Sí, claro. Ay, gracias. No, no, nos caemos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Ah! Ella duró dos semanas en el hospital. Y yo la acompañé. Y hacíamos cosas que toda pareja hace. ¡Hack y mate! ¡Ay, no puede ser! Te volví a ganar. ¡Wiii! ¡Jijijiji! Antes y gente que la dieron de alta, fuimos a un parque de diversiones. ¡Aaah! Y todo eso pasó. ¡Oh! Bueno. Oye, he pensado reúnenla en la casa para que podamos convivir poquito más, ¿no? Porque antes nunca nos hablábamos. Bueno, nomás cuando me insultaba y me golpeaba. Broma de la vida. Hola, Roberto. Ya dije... ¡Tú! ¿Rabito? ¿Eres tú? ¡No! No soy Rabito. Soy Ricky Martin. I've been watching you A-la-la-la-la-la-long A-la-la-la-la-la-long Siempre he querido conocer a Ricky Martin. Gusto en conocerte. ¡Oh, Rabito! ¡Eres sarcasmo! Oh, está bien. Oye, quería disculparme por todo lo que te hice en el jardín de niños. Eso ya pasó, ya pasó. Lo pasado fue. ¡Eh, eh! Voy con Rabito. Oye, Rabito. ¿Le diste mis flores a Jasmine? Sí. ¿Por qué? ¡Eeeeh! Esas flores eran únicas, me doy la mitad, taráta, 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 tará, 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 tararabuela! ¿Y qué hora ya murió? ¡Pero son irreemplazables! ¡Vas a ver! ¡No vas a ver! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 Nos cierre más mucho que ha crecido, Beto! Oye, eso ya lo repito en el primer capítulo. ¡Aguante! ¡Suscríbete al canal!